una noche especial porque tenemos aquí a teodoro reyes el único papi el único chulo el único hombre que mueve toda esta mujer teodoro reyes pero tú dices muchas cosas importantes eso yo me siento contento de estar aquí contigo y compartiendo con toda esta gente bonita aquí desde que vienen aquí al tropical teodoro como tú te sientes estar aquí en el tropical night club el tropical donde todo el mundo viene a verte a sentirte y a gozar de todo todo con todo lo que eres tú contento y dándole gracias a dios primero por darme la oportunidad de poder volver aquí una vez más al tropical y a todo el público que siempre me apoya pues contento de la vida teodoro tú dices que que hay que beber porque para sentirse vivo hay que beber qué es lo que hay que beber esta noche teodoro contesta lo que sea hasta agua lo que sea que se bebe hoy se bebe hoy se bebe y se chupa pero como se chupa el teodoro me gusta me gusta eso teodoro pero recuerda de una cosa teodoro que tú con nosotros has estado compartiendo hace muchos años la explosiva production rafael concepción que es el maestro el mayimbe de todo lo que se llama música el papá de el papá de lo que se llama entregar al mundo y darle a la comunidad lo que ellos esperan lo que ellos desean como tú te sientes seguir compartiendo con nosotros en una noche tan especial como esta bien tú sabes que compartir con ustedes y compartir con rafael pues rafael es mi hermano y me siento contentísimo poder participar con él y poder trabajar con él y poder cantar a mi público que es lo que estoy acostumbrado a hacer cuando rafael me trae para que le cante a mi público yo no vengo ya me complace a mi gente a cantar a mi público pues teodoro aquí no se puede gritar pero ay 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 esto en exclusiva para necio tv y el coco el coco el balbero hombre tanta cosa una vaina bien y me la ¡Gracias! ¡Gracias!